Manejo en el estado de... Y creo que hasta el momento solo nos va a restar conocer esta parte fundamental de este día, de este 6 de junio, la cita con las urnas sobre este mensaje en cadena nacional que va a dar a conocer el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral sobre el conteo rápido. Así que aprovechemos estos minutos para agradecerle al auditorio. Yo les quiero agradecer también a ustedes que nos hayan acompañado. Por supuesto, la transmisión va a continuar con otro grupo de compañeros, pero pues quería recuperar un poco de las palabras de ustedes de lo que es este mensaje final que quedará en el auditorio una vez que ya estamos por cerrar esta parte importante de la jornada. Natalia. Guadalupe, bien, pues decir que esta jornada culmina un proceso muy importante el día de hoy, pero va a continuar. Entonces, la invitación a que sigamos al pendiente de los medios públicos, que son aquellos medios que están comprometidos también con sus audiencias, no solamente como un lema ni como un hashtag, sino que es nuestra convocatoria central. Entonces, que sigan al tanto de esto y que, por supuesto, una jornada electoral tan histórica no podía tener una cobertura que no estuviera a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y sobre todo un honor compartir con ustedes y con todas las y los reporteros que han estado presentes. Así es. Cuemansi. Pues un gusto, la verdad, de Guadalupe que nos ha tocado compartir el espacio en otras ocasiones. Siempre será un placer hacerlo contigo y con todos los compañeros y colegas que en esta ocasión y en las que vengan, tendremos oportunidad de reunirnos. Erika, Guadalupe, Natalia, también un gusto estar nuevamente compartiendo el espacio contigo. Gracias. Vénica. Pues yo muy feliz de compartir con ustedes. Yo innovando en este lenguaje de la televisión, yo soy gente de radio, pero sobre todo en este esfuerzo colectivo que estamos haciendo los medios públicos del Estado mexicano para llevar la mejor información, la más confiable y la más verificada. Y vamos a estar muy atentos ahora porque ahora esto no se acaba hasta que se acaba. Ahora vamos a ver la conformación de la Cámara de Diputados. Vamos a ver con estos primeros resultados qué podemos ver, cómo se perfila esta Cámara de Diputados y sobre todo qué partidos van a perder los registros. Gracias, compañeros. Una nueva mesa se incorporará con ustedes y en este momento el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido entregó estos resultados al consejero presidente Lorenzo Córdoba y los da a conocer esta noche. Buenas noches. El día de hoy fuimos testigos de una jornada electoral histórica. Millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y con un pleno Estado de Derecho. Como lo señalé en mi mensaje anterior, ahora es el momento de dar a conocer las tendencias de votación que me ha entregado el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para las Diputaciones Federales. Quiero recordar que este comité está integrado por científicas y científicos expertos en estadística y matemáticas quienes han diseñado una muestra representativa para todo el país con el fin de estimar, con la mayor precisión posible, tres datos de gran relevancia. Primero, el porcentaje estimado de participación en la jornada electoral federal a nivel nacional. Segundo, el rango estimado de votación que obtuvo cada partido político para la elección de diputaciones federales. Tercero, el número estimado de diputaciones que obtendrá cada partido político en la Cámara de Diputados y Diputadas. De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, de las más de 93 millones de personas que hoy pudimos ejercer el sufragio, el porcentaje de participación en la jornada electoral fue de entre 51.7 y 52.5 por ciento. En cuanto a los rangos de la votación obtenida por cada partido político, las estimaciones que se presentan en el orden del registro de cada fuerza política son las siguientes. Partido o Acción Nacional, entre 18.5 y 19.3 por ciento. Partido Revolucionario Institucional, entre 17.8 y 18.5 por ciento. Partido de la Revolución Democrática, entre 3.5 y 3.9 por ciento. Partido Verde Ecologista de México, entre 5.5 y 6.0 por ciento. Partido del Trabajo, entre 3.1 y 3.5 por ciento. Movimiento Ciudadano, entre 7.1 y 7.5 por ciento. Morena, entre 34.9 y 35.8 por ciento. Partido Encuentro Solidario, entre 2.7 y 3.0 por ciento. Redes Sociales Progresistas, entre 1.8 y 2.0 por ciento. Fuerza por México, entre 2.6 y 2.8 por ciento. Candidaturas Independientes, entre 0.1 y 0.3 por ciento. En cuanto a las estimaciones del Comité Técnico orientadas a determinar el número aproximado de diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que obtendrá cada partido político para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados, los datos son los siguientes. Partido Acción Nacional, entre 106 y 117 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional, entre 63 y 75 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 12 y 21 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, entre 40 y 48 diputaciones. Partido del Trabajo, entre 35 y 41 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 20 y 27 diputaciones. Morena, entre 190 y 203 diputaciones. Partido Encuentro Solidario, entre 0 y 6 diputaciones. Redes Sociales Progresistas, entre 0 y 0 diputaciones. Fuerza por México, entre 0 y 0 diputaciones. Candidaturas Independientes, entre 0 y 0 diputaciones. Con estas cifras concluye el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del INE para proporcionar información oportuna el mismo día de la jornada electoral. Hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos proporcionado, tanto a través del conteo rápido como del PREP, es de carácter preliminar. Los resultados definitivos de las elecciones federales celebradas este domingo serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. El INE agradece y reconoce de nueva cuenta la contribución de todas y todos los ciudadanos que hoy se desempeñaron como funcionarias y funcionarios de casilla, a nuestros capacitadores y supervisores electorales y a los millones de mexicanas y mexicanos que han hecho posible una vez más una jornada electoral exitosa. A nombre del Instituto Nacional Electoral, reconozco y agradezco a los partidos políticos, a sus candidatas y candidatos, a las candidatas y candidatos independientes, a las instituciones del Estado que nos apoyaron y a los medios de comunicación que nos han acompañado por haber contribuido a demostrar que en México las elecciones son ya parte cotidiana de nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Pues ahí lo tiene, ese fue el mensaje del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y nosotros seguimos en esta jornada histórica pero también una transmisión histórica, este esfuerzo de los medios públicos que estamos unidos por las audiencias y me da mucho gusto compartir en este espacio con Azul Alzaga de Capital 21 a quien le damos la bienvenida. Azul, muy buenas noches. Muchas gracias, Angélica. Buenas noches. Y también está con nosotros Jacaranda Correa de Canal 22, a quien también le damos la bienvenida, Jacaranda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por compartir con todas, todos aquí. Como tú dices, este día histórico increíble. Muchas gracias. Y transmisión histórica, por supuesto. Y también, por supuesto, le damos la bienvenida a Miguel Arzate de Canal 14 y que está aquí. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, compartir esta mesa en una jornada inédita, estar en este estudio que el día de hoy se ha transformado en la casa de los medios públicos. Jornada histórica electoral y también jornada histórica de los medios públicos. Así es. En efecto, así es una transmisión histórica. Y bueno, vamos a arrancar primero para revisar qué es lo que está ocurriendo en las redes sociales. Y para ello, efectivamente, tenemos un equipo de profesionales que han estado al pendiente desde muy temprana hora hasta ahorita, que ya pasamos de las 11 de la noche. Han estado muy pendiente de todo lo que está ocurriendo. Miguel Elorza, Ana Grimaldo y Mariana Torres están en el Centro de Monitoreo de Redes. Nos enlazamos con ustedes para que nos den los últimos detalles de lo que está ocurriendo en el mundo virtual. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Una larga jornada electoral y una larga y gran cobertura que hemos hecho los medios públicos unidos por las audiencias en esta elección 2021. En efecto, tal como comentamos a lo largo de estas transmisiones, ha estado lleno de noticias falsas. Ha habido noticias y sobre todo encuestas falsas en Nuevo León, Tabasco y Sinaloa. Estas encuestas falsas han circulado a través de las redes sociales digitales. Y aquí hay que poner mucha atención. Han salido encuestas que no tienen fecha, pero como podemos ver en pantalla, el INE ya desmintió una de esas encuestas apócrifas que circulaban en su nombre. Como pudimos ver en la transmisión que lleva a todo el país los medios públicos, el consejero presidente del INE ya salió a dar un conteo preliminar y debemos decir que este es oficial y para saber los resultados de las elecciones hay que acudir a las fuentes oficiales y no a las redes sociales que hemos visto están llenas de noticias falsas. Mariana. Así es, Miguel. Tuvimos una jornada que no estuvo exenta de noticias falsas, pero sin duda fue interesante ver cómo la mayor parte de las tendencias en redes sociales fueron informativas. Tuvimos trending topics como elecciones 2021MX, denuncia 2021MX, algunos trending topics muy generales como hashtag casillas, por ejemplo, donde ciudadanas y ciudadanos compartieron su experiencia en los comicios de este año, así como también, por ejemplo, las medidas de seguridad y las recomendaciones de las autoridades de salud que estaban vinculadas con este momento de la pandemia, las reglas de aforo, toda la experiencia que fue este ejercicio democrático. Ana. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de la difusión de noticias falsas. En primer lugar, se observó que el tipo de información que se distribuía en redes sociales cambió conforme fue avanzando el proceso electoral. En una primera etapa, se notó cómo las noticias relacionadas con la información falsa tenían que ver con las y los candidatos respecto a falsas declinaciones y también incluso sobre falsas detenciones por parte de autoridades. Si les parece, Ana, si te parece, Mariana, podemos ir a ver las gráficas que realizó el equipo de Infodemia a propósito de la cobertura. Estamos viendo en pantalla, tenemos que a lo largo, esto es de las siete de la mañana a las siete y media de la noche, el monitoreo que hizo Infodemia, encontramos en total 30 noticias falsas, lo cual es un número grande si consideramos que del primero de enero al 31 de mayo se localizaron 86 noticias falsas que tuvieron que ver con las elecciones. Solo en este día, 30. Mariana. Me parece muy interesante, Miguel, cómo podemos ver que, por ejemplo, en Twitter se generan más, pero las que tienen mayor penetración es WhatsApp. Aquí podemos ver también en pantalla las noticias falsas de qué tipo de contenido podíamos ver. Y vemos que una gran mayoría fueron de contenido falso, 28 noticias de estas, 30 que logramos rescatar para ustedes en esta jornada electoral. Una era alerta y una era sátira, que además seguramente las sátiras muchas las pudieron ver en sus cuentas de memes favoritas. Respecto al contenido que se distribuyó, coinciden, las gráficas que podemos ver en pantalla coinciden con lo que se observó en primer lugar. La mayor cantidad, 84% de la información falsa que circuló son declaraciones, se atribuyen a declaraciones, 10% a encuestas de salida falsas y un 3% a falsas declaraciones, tal como se pudo observar en el monitoreo que realizamos con los medios públicos, donde en una segunda etapa de la jornada se pudieron ver mensajes sobre supuestos actos de violencia que tenían el fin de inhibir la participación ciudadana. Ahí están las principales temáticas de estas noticias falsas en el contexto electoral, en esta larga jornada electoral. Quedaría decir que las encuestas falsas están aumentando. Por eso es importante decir cómo podemos reconocer las encuestas falsas, las encuestas de salida. Todas las encuestas deben tener, primero, una metodología. Deben estar firmadas por un medio de comunicación o una empresa encuestadora. Y además deben tener una hora de publicación, es decir, en el momento en que cerraron esta encuesta. Mariana, Ana, ¿quieren compartir algo más? Sin duda fue una jornada larga, muy interesante. Ana, Miguel, creo que es un momento ideal para agradecer a los equipos de redes sociodigitales de los medios públicos que nos ayudaron en esta casa de noticias falsas, muchachos. Pues, no sé, en el estudio si tengan algún comentario sobre toda esta cobertura que hemos hecho los medios públicos también en el ambiente digital. Pues, yo creo que es interesante lo que comentan, Miguel. Bueno, interesante, primero, que sea la Ciudad de México con el mayor número de noticias y que sean las declaraciones falsas las que encabezan la lista. Pero yo creo que es muy interesante señalarlo porque ya hace algunos días el INE incluso anunciaba que era muy preocupante lo que podría verse desincentivar la participación ciudadana porque las noticias falsas eso es lo que hacen. O sea, finalmente decir hubo violencia, nos instaló una casilla, pues, para evitar que la gente vaya a votar. De hecho, existe el programa Certeza 2021 que fue justamente instalado por el INE y que también está intentando atajar estas noticias falsas. Pero creo que finalmente la ciudadanía le dio la vuelta a este tipo de información que circula con tanta facilidad por las redes sociales y por el WhatsApp también, ¿no? Además, destacar también el hecho que nos están compartiendo nuestros compañeros de que detectaron en este día 30 noticias falsas, lo cual es un número muy alto con relación a lo que ellos han monitoreado en las últimas semanas de campañas incluso. Y entonces para ser un solo día es muchísimo, además de estos mensajes con supuestos actos de violencia, lo que evidentemente, pues, desincentiva la participación de las personas a ir a votar o incluso caer en cuenta o pensar que efectivamente la violencia se está desbordando cuando son falsos, son estos mensajes que son falsos, ¿no? Yo creo que es muy importante esto que dices finalmente, esto que vemos en el mundo de lo digital es un poco una expresión de un ambiente que se venía generando en el ámbito político y también en el mediático, hay que decirlo, esta cosa de estamos frente a una elección que es una elección violenta, hay casillas que no se van a poder instalar, etc. Pero frente a eso tenemos por otro lado el gran dato de entre el 51.7 y 52% de participación ciudadana en esta elección, con lo que, digamos, la gran elección es falló y qué bueno que falló todos estos intentos que hubo de justamente desincentivar una votación. Sobre todo que seguramente no me dejarás mentir, compañero Miguel, compañera Mariana, que en esta jornada electoral se derribaron varios pronósticos negativos, funestos, diría yo. Uno de ellos era que la violencia iba a permear en estas elecciones y quizás estas noticias falsas intentaron provocar este temor entre la población para que no acudiera a votar. Afortunadamente no se dio, ¿verdad? Mi querido Tocayo, Miguel, ¿podrás aclararnos si estas noticias falsas, la mayoría, fue relacionadas con violencia? Resulta interesante lo que dices, Miguel. En redes sociales había una percepción de que existía violencia y violencia electoral y sobre las redes sociales es que se movía este tema, incluso se inflaba. Hemos visto que en la realidad durante toda la jornada electoral no ocurrió lo que las redes sociales anunciaban e incluso afirmaban. Entonces podemos decir que se trataba, a partir de los datos, de una falsa percepción de una violencia generalizada. Si bien hubo algunos puntos rojos, como se ha dado cuenta a lo largo de toda esta transmisión conjunta de los medios públicos, también podemos decir que hubo más noticias falsas sobre eso que lo que aconteció en la realidad. En conclusión, Mariana, Ana, compañeros, compañeras, podemos decir que era más bien crear la percepción de una violencia en torno a lo electoral. Entonces, perdón, Ana. Incluso creo que es importante mencionar que es muy importante identificar de qué lugares de la República fueron los puntos donde surgieron estos focos de información falsa. Uno de ellos, el más importante y donde se obtuvo la mayor cantidad de este tipo de información, es Ciudad de México, seguido por el Estado de México y después el resto de la República, donde se eligieron 15 gobernaturas, pero también cientos de alcaldías y puestos de congreso, de congresos locales y también para las diputaciones federales. Así es. Una vez más, Mariana, se impuso la realidad ante la falsa percepción que a veces generan las redes sociales gracias a las noticias falsas y la infodemia. Así es. Incluso algunas de estas localidades llegaron a ser trending topic momentáneo, como Campeche, Oaxaca, Metepec en el Estado de México. Pero siempre se mantuvo a la cabeza de las tendencias de las redes sociodigitales los hashtags que eran fundamentalmente informativos y que daban las notas de lo que realmente estaba ocurriendo en esta jornada electoral, que fue fundamentalmente pacífica y, por fortuna, muy participativa. Y que en este caso, la información que tuvo que ver con supuestos actos de violencia fueron desmentidos por distintas autoridades, ya sea por el mismo Instituto Nacional Electoral, pero también por fiscalías o autoridades que tienen como fin investigar y seguir casos que tienen que ver incluso con violencia digital. Así es. Las autoridades estuvieron también atentas a lo que acontecía en el espacio digital. Volvemos al estudio. Bueno, efectivamente, además de las autoridades, también destacar este esfuerzo que ustedes están haciendo desde este centro para también desmentir, para también evidenciar lo que han encontrado y de esta manera ir matando todas estas noticias falsas, todas estas fake news que no nos llevan a ningún lado. Pero, así como lo han mencionado, pues esto no pasó a mayores, no desincentivó a las personas a ir a votar. Hemos visto una participación, ya lo mencionaba Azul Lalsaga, una participación muy importante de los ciudadanos. Entonces, estamos... Participación de los ciudadanos y una instalación de casillas, hay que decirlo también, del 99.73%. Es decir, también esta historia de que iba a ser un acabose, digamos, el tema y cómo iba a influir la violencia sobre la jornada electoral, eso tampoco ocurrió. Una gran lección aquí de la mesura con la que hay que tomar cierta clase de informaciones que circulan en un ambiente donde, evidentemente, hay agendas políticas, hay polarización, etcétera. Sí, y además muy interesante porque ya con los datos que ha dado el INE, estamos hablando de una participación más alta del 50%, esto nos dice que es la elección con mayor participación en 23 años, me parece, o sea, de las elecciones intermedias, me parece que es muy interesante lo que dice. Y solamente subrayar, a propósito de lo que decían los compañeros de redes sociales, no solamente fueron las redes, también algunos medios intentaron, digamos, que aumentar esta, agrandar la percepción de que había una gran violencia, que esta iba a ser la contienda electoral más violenta de toda la historia, cosa que, pues, bueno, se ha demostrado con diversas encuestas que no era así, ¿no? Exactamente, eso es algo que destaca también de esta jornada electoral. Si bien se instaló el 99.7 de las casillas, gran parte de este trabajo que se haya logrado este porcentaje tan alto es parte de los ciudadanos. Recordemos que los ciudadanos somos quienes hacemos esta elección, quienes organizamos las elecciones y quienes las vigilamos. También la autoridad electoral tuvo una participación importante. Para desmentir estas noticias falsas, recuerdo que hubo varios mensajes a través de las redes oficiales de las autoridades electorales. Recuerdo una que se estuvo propagando bastante por Twitter, que hablaba de que para acudir a votar era necesario estar vacunado contra el COVID-19, la cual fue desmentida oportunamente. Muchos medios, aquí en los medios públicos, desmentimos esta información. Y afortunadamente los ciudadanos que organizamos estas elecciones pudimos llevar adelante, deshacer a un lado esta información falsa y sacar adelante esta jornada electoral. Así es. Bien, hay más información. Al concluir las votaciones, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales registró 115 denuncias por probables delitos electorales por la alteración del padrón electoral, con 12 detenidos. Así lo informó su titular José Agustín Ortiz Pinquetti. La alteración del registro de electores, del padrón de electores, es un delito muy frecuente. Y eso supone una manipulación de los datos oficiales y es delito federal. Tenemos 115 delitos de este tipo registrados hasta ahora y creemos que esto va a subir quizás hasta 175 o 200. Al rendir su tercer y último informe de la jornada sobre el registro de denuncias, el fiscal federal electoral, también habló sobre los otros registros que se dieron de otros delitos. Las conductas que se tipificaron como delitos son la destrucción y documento de materiales electorales, que fueron 15 denuncias, la compra de votos y la suspensión de beneficios en los programas sociales y el recoger credenciales del elector de manera ilegal. Ortiz Pinquetti agregó que se registraron además 76 denuncias de otros tipos de delitos, con incidentes importantes en entidades como el Estado de México, Oaxaca y Puebla, además de la Ciudad de México. Reiteró que estas elecciones ya son históricas por el alto nivel de congruencia que rondará el 50% de participación ciudadana. Y la jornada electoral en la Ciudad de México transcurrió también en paz con completa seguridad y además se garantizó el libre ejercicio democrático. Esto lo informó la secretaria de gobierno de esta entidad, de la Ciudad de México. Y para proteger a la ciudadanía y vigilar que los comicios se realizaran con orden y legalidad, añadió, se desplegaron más de 20 mil elementos de seguridad pública en 13 mil 175 casillas que se instalaron en las 16 demarcaciones de la capital del país. Además, hasta el momento remató sobre el particular la Fiscalía Especializada en Atender Delitos Electorales, que inició 15 carpetas de investigación. Bien, pues vamos a irnos directamente al Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde se encuentran mis tres compañeros, Mariana Escobedo, Jonathan Amador y Carlos Calzada. Adelante, compañeros, ¿cómo va la situación por allá? Aquí estamos, Cacaranda Correa, en efecto, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en espera de que se reanude la sesión del Consejo General de este instituto, presidido por Mario Velázquez. Él está precisamente con los consejeros, van a salir en cualquier momento para dar a conocer cómo quedó, cuál fue el resultado del voto migrante. Ustedes bien saben que ya se tiene un resultado, ya que días antes se emite el voto postal. Y bueno, vamos a tener también todos los detalles sobre ese tema con Carlos Calzada. Ariana, Jonathan, perdón. Buenas noches nuevamente. Buenas noches a todo el auditorio. Pues bueno, precisamente el consejero Mauricio Huesca dio a conocer los avances sobre el voto chilango, el voto de los migrantes, para elegir esta figura del diputado migrante. Y él dijo que de las 12.226 personas que se registraron para sufragar y elegir el voto chilango y el diputado migrante de la Ciudad de México, pues fue una participación del 73%. El consejero electoral, Mauricio Huesca, dijo que este voto se recibió tanto por la vía postal como por vía electrónica. Aquí sus palabras. Tuvimos una participación de 8.913 personas que emitieron su voto por dos modalidades. La primera modalidad, a través de voto postal, a través de papeleta impresa, votaron 1.563 personas, lo que corresponde al 13% del total de personas que votaron en esta elección. Y por el modo de voto electrónico, votaron 7.350 personas, que corresponde al 60% de la votación, dando un total para este proceso electoral del total de 12.226 personas que originalmente iban a votar, un total del 73% de personas que votaron para este proceso electoral. El consejero Huesca añadió que esta misma noche se definirá el ganador de la diputación migrante en un hecho que marca una nueva etapa en la vida política de la capital del país. El diputado migrante será el encargado de representar a todos los ciudadanos originarios de la Ciudad de México que radican en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos y Canadá, para que puedan participar en la toma de decisiones de nuestro país. Así que es un hecho inédito, un hecho histórico, que se va a elegir a este diputado migrante. Y según dijo el consejero Huesca, poco después de la medianoche, se podría ya dar a conocer el resultado oficial. Y bueno, precisamente, Mariana, perdón, Mariana, Jonathan, pues precisamente se esperan también los conteos rápidos. Sin duda, es precisamente lo que estábamos esperando. Se había comentado que después de las 11 de la noche se reanudaría la sesión del Consejo Electoral precisamente para abordar este tema. Hay que comentar, por qué no, señalar que es la primera vez que se toma en consideración y que se contempla en la boleta el voto migrante. Sin duda, muy importante todo esto. ¿Qué nos puedes comentar tú ahora también de la situación que estamos viendo con el panorama de cómo va el PREP en las alcaldías? Toda esta información la ha seguido de cerca Jonathan Amador. Adelante, Jonathan, con tu reporte. Mariana, Carlos, ¿cómo están, amigos de los medios públicos? Bueno, sí, efectivamente estamos a la espera, estamos esperando ya que en cualquier momento los consejeros electorales, los siete consejeros electorales, junto con el Consejo Técnico que estuvo a cargo con una muestra de 1.600 personas, pues se den a conocer ya los resultados de este conteo rápido de las 16 alcaldías, en las 16 alcaldías, para conocer cómo, pues con un mayor margen de precisión, quizá y más rápido que el conteo, que el programa de resultados electorales preliminares, que cómo es que quedaron la distribución de las alcaldías, quién ganó, quién perdió. Ahora, es muy importante, y antes de dar la cifra de cómo va el PREP, hacer mención o hacer la aclaración, mejor dicho, de el conteo rápido es una especie de encuesta de salida, es como las encuestas de salida que hacen las encuestadoras comerciales. A diferencia del PREP, que el PREP es el conteo de las actas que van llegando, que tampoco significa que sean, a pesar de que es información oficial de las sábanas, digamos, que van llenando los funcionarios de casilla, no necesariamente es el resultado oficial final que tendremos por ahí del próximo miércoles. Entonces, bueno, dicho lo anterior, hace cuestión de 10 minutos se actualizó nuevamente el programa de resultados electorales preliminares y con el 21.32% de las actas computadas, esto significa 2.809 actas de 13.175, bueno, pues los resultados son o van perfilando lo siguiente, el Partido Acción Nacional estaría echándose a la bolsa la alcaldía Benito Juárez, la alianza PAMPRI y PRD estaría ganando nueve alcaldías, estas alcaldías incluirían Xochimilco, en este momento serían Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Azcapotzalco, Venuciano Carranza, serían algunas de estas nueve alcaldías que estarían ganando y por su parte la coalición Morena, juntos haremos historia, Morena PT, estarían ganando seis alcaldías que serían el corredor oriente de la ciudad, empezando por el norte con Gustavo Amadero, Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Milpa Alta, entonces esto es, repito, con un conteo de, con un porcentaje de actas computadas que representan el 21.32% que reflejan 2.809 actas de 13.000, es alrededor de 13.175 actas, entonces es una muestra que ya empieza a ser ligeramente considerable, representativa exactamente Carlos, pero obviamente todavía estamos lejos de tener una proyección pues que nos pueda permitir ya dar o cantar victorias por alguno o por otro, entonces todavía hay que ser precavidos, ser cautos con estas cifras y obviamente esperar, mire estamos viendo, estamos viendo Mariana Carlos que ya se ha, pues ya se ha apresado a, al menos la transmisión de lo que es el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México ya comenzó a transmitir, eso querrá decir que en cuestión de minutos pues comenzará la sesión que estaba programada a las 11 de la noche y que pues ya lleva un retraso de media hora. Sí, bueno, vamos a esperar a que lleguen los consejeros, los representantes también de los 11 partidos políticos que contienden y estamos precisamente aquí a un costado viendo las pantallas, todavía no llegan, esperemos que llegue uno a uno, todo el Consejo tiene que sesionar, pero finalmente hay que comentarlo, esto no se acaba hasta que se acaba, son proyecciones, no podemos dar en este momento cuenta de un ganador o de un partido ganador, son solo proyecciones con el 20% de las actas computadas, pero saben que también hay proyecciones en el Congreso, son 66 diputados los que se han disputado en los 33 distritos electorales, ¿qué nos puedes decir al respecto? En cuanto a los diputados, el avance en las actas computadas es del 21.48% hasta este momento en el corte de las 11 de la noche con 40 minutos y ahí también está muy disputada la elección, seis distritos electorales los ganaría el PAN, estamos hablando de que otros seis distritos electorales los ganaría la coalición PAN-PRI-PRD, un distrito lo ganaría una coalición PRI-PRD y 19 distritos los ganaría la coalición PT-Morena. 19 de los 33. Exacto, entonces estamos hablando de que digamos que Morena con sus aliados estarían ganando 20 distritos por 16 de la oposición, no, menos, 13 distritos de la oposición. Entonces digamos que todavía estamos en una hora temprana, pero estos son los avances que muestra el partido. Podría ser incluso entonces cambiar la relación de poder, ¿no? Podría cambiarse el mapa político, la capital del país. La significación de la vida política y la significación de hacer política varía de país en país, pero también de época a otra, no es lo mismo la hacer política, Jonathan Carlos en 1988 que en el 2000 o en este momento, ¿no? 2021, ni siquiera es lo mismo de 2018, puede variar, puede variar el resultado y finalmente esto es un reflejo de estas maneras o de estos modelos de hacer política. Nosotros aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México vamos a permanecer atentos a los últimos comunicados que emitan las autoridades electorales, el árbitro electoral. Estamos, como repetimos, a la espera de que ya reinicie la sesión para dar a conocer al nuevo diputado migrante y primero en la historia, Carlos. En la historia de nuestro país y como mencionas, no son los cambios de la política. En 1988 ni siquiera teníamos un jefe de gobierno en la ciudad, era el regente de la Ciudad de México que era por disciplinación directa del Poder Ejecutivo, pero bueno, son cambios significativos que han dado mucho mayor capacidad de decisión a los capitalinos, que bueno, siempre fueron vistos en muchas ocasiones como ciudadanos de segunda porque no tenían la capacidad de elegir a sus autoridades, no tenían capacidad de elegir un jefe de gobierno a un delegado en ese entonces, ahora alcalde, pues bueno, es muestra de los cambios de los tiempos en este país. Y en poco tiempo, digamos que las reformas que ha sufrido la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, en menos de 30 años, estamos hablando de 1997, cuando tú hace unas horas hablabas de estas modificaciones, de cuando fuimos por primera vez a las urnas como ciudadanos mayores de edad para poder elegir a un jefe de gobierno, pues han sido muy rápidas en muy poco tiempo la reforma política del 2017, cuando finalmente se logra que la Ciudad de México tenga un rango ya no cercano al gobierno federal, sino ya como una especie de Estado y con una constitución propia, en donde tenemos un Congreso Autónomo. Con facultades plenas por primera vez a partir del 2018. Realmente la democracia es incipiente en la Ciudad de México. Todo eso ha sido en un muy corto tiempo y bueno, eso es de celebrarse y este diputado inmigrante vuelve a ser pues esta figura que marca un paso más en darle derecho y voto y voz a cientos de chilangos que viven fuera del país. Mariana, Mariana, Jonathan, Carlos, muchísimas gracias por esta información que nos están brindando. Muy interesante estos resultados preliminares. Sin duda vamos a estar pendientes de cómo se están moviendo estas cifras. Por lo pronto ya nos han dado un panorama muy general. Y bueno, vamos a seguir adelante porque ahora nos vamos a enlazar hasta Colima con mi compañero Miguel de la Cruz. Colima es uno de los estados en donde se elige gobernador. Y Miguel, cuéntanos qué es lo que está pasando allá. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues aquí acaba de entrar en sesión el Congreso, el Instituto Electoral del Estado. Después de una pausa, desde las 19 horas se habitó que entraba en actividad el programa preliminar de resultados. Y a partir de ahí han hecho recesos y han regresado para dar informes al respecto. Bueno, lo más reciente que se tiene y que aparece en la página de ese programa de resultados preliminares es que se llevan 15.277 votos registrados, de los cuales corresponde el 35% a Elgira Vizcaíno, que es la candidata de Nueva Alianza y Morena. Le siguen a este cómputo en Belio Romero, candidato a la coalición PRI-PAN-CRD y el porcentaje que alcanza es alrededor del 29.4%. Estos porcentajes después resultaron ratificados con cifras muy similares al mencionar el conteo preliminar. Un conteo que explicaron científicamente es muy exacto y si bien es una cifra preliminar, se da una idea de cómo van las tendencias. Claramente le dan la ventaja a Elgira Vizcaíno con la candidatura de Morena y de Nueva Alianza sobre su más cercana seguidora, que es Belio Romero. También el conteo preliminar, aquí mencionaron, que da dato aproximado sobre la participación ciudadana en la jornada electoral entre el 51 y el 54%. Hay que mencionar que este estado ha resultado destacado en la participación en las jornadas electorales. Tan solo por mencionar un ejemplo, en la pasada jornada de 2018 registró 62.33% de participación y tres años antes había registrado 60.16% de la participación. Muy alta. Es decir, la ciudadanía había respondido de manera muy positiva a los ejercicios electorales. Hay que mencionar que estos ejercicios anteriores alcanzaron ese porcentaje, aun teniendo 904 y 950 casillas abiertas, dispuestas. Y este ejercicio electoral, la jornada más reciente, pues ha contado con 979 casillas. Así pues, parece que hay números positivos en cuanto a la participación ciudadana y las tendencias que ya marcaban las impuestas desde hace tiempo que se ratifican esta noche al menos en los datos preliminares. Eso es lo que sucede ahora y precisamente se alcanza a escuchar de fondo la sesión del Instituto Electoral del Estado. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias, Miguel de la Cruz, desde Colima, de ahí. Contigo nos vamos a Nayarit con David de la O. Buenas noches, David, adelante. Muy buenas noches a todos allá en el estudio, compañeros de los medios públicos. Pues aquí en Nayarit el PREP comenzó a arrojar los primeros resultados después de las ocho de la noche. Recordar a nuestro auditorio que aquí es una hora menos que el tiempo del centro de México. Los resultados preliminares para la gubernatura hasta el momento ponen al candidato de la coalición, juntos haremos historia, Miguel Ángel Navarro, arriba de los resultados seguidos de los candidatos Nacho Flores de Movimiento Ciudadano y de Gloria Núñez de la coalición Va por Nayarit, pero recordemos que esto sigue siendo proyección simplemente los resultados del PREP. El Instituto Estatal Electoral reportó que la elección fue ejemplar de los ciudadanos nayaritas, toda vez que hasta ahora se ha registrado alrededor del 50% de participación. Y es que lo que nosotros logramos apreciar es el ánimo de los ciudadanos. Ellos dicen tener confianza en el proceso democrático de la entidad y la esperanza de que esta democracia siga vigente. Comentarles que aquí solo hubo un incidente, que fue lo que prendió los focos en Nayarit, y es que en el municipio de La Yesca no hubo condiciones para entregar el material electoral, por lo tanto la elección local fue cancelada. ¿Qué fue lo que originó el conflicto? La inconformidad de pobladores indígenas tras el retiro de la candidatura independiente a Rosalena Jiménez, quien no cumplió con los criterios de una candidatura indígena, lo que llevó a que parte de esa comunidad serrana tomara el consejo local y por ende lo que nos decían las autoridades electorales es que no había una garantía para que la elección fuera estable. El PREP avanza hasta el momento y por lo pronto nosotros seguimos pendientes de este cierre de la histórica elección. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias David Nelao por tu reporte tan completo y nosotros por lo pronto seguimos, seguimos enlazándonos con otros estados en este momento ya del conteo del PREP. Así es, y bueno, pues ahora nos vamos a conectar hasta Querétaro con Arely Villalobos, una elección grande, Arely, donde además de elegirse gobernador, pues también hay diputados, hay sindicaturas, regidoras, en fin, ¿qué está pasando por allá en Querétaro, Arely? Exactamente, muy buenas noches, los saludo con mucho gusto al auditorio y a toda la audiencia de los medios públicos. Recordarles que ya hace unos minutos, alrededor de las 10.30 de la noche, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro dio a conocer los resultados del conteo rápido, en los que se confirmó una clara tendencia a favor del candidato de Alpán a la gubernatura de la entidad, Mauricio Curi. De acuerdo con los resultados, el candidato se posicionó con un porcentaje de votación inferior del 53% y un límite superior del 56.4%. Sí, perdón. Su contrincante más cercana fue Celia Maya, de Morena, con un 22% de límite inferior y un 24.3% superior. Vamos a ver cómo lo dijo el consejero, presidente, como yo se anuncio. Señalar también que la información que se obtuvo de una muestra, esa información que te acabo de comentar, se obtuvo de una muestra representativa de 385 casillas y que el acuerdo con el Instituto tiene un nivel de confianza del 95%. El consejero presidente Gerardo Romero Altamirano también añadió que pese a los resultados preliminares de este conteo rápido, el PREP, que es un ejercicio distinto, hay que recordarle a la audiencia, seguirá funcionando hasta mañana y continuará en los días. Recordar también que esta es la primera vez que la entidad se da un conteo rápido de votos, es que es un ejercicio distinto, como ya lo decía, al PREP, que consiste en una muestra estadística representativa a partir del conteo de sufragio. Por otro lado, señalar que luego de que se dieron a conocer estos resultados, ya se registran, a partir de alrededor de las 11 de la noche, se registraron festejos de militantes del Partido Acción Nacional en el Jardín Guerrero, esto aquí en el centro de Querétaro. Y pues hasta ahora estamos a la espera de un posicionamiento de la candidata Celia Maya de Morena, su contingente más cercana, luego de que se dieran a conocer estos resultados del conteo rápido. Por otro lado, también añadir que a esta hora de la noche el PREP tiene registradas 18% de las actas capturadas y pues se registró un porcentaje de participación ciudadana de acuerdo con este conteo rápido de entre el 49.7% y un 52.8%. Este es el reporte de Querétaro. Muy bien, pues muchas gracias, Areli. Bueno, pues como se esperaba, ya con algunas encuestas, algunas previsiones, el PAN se mantiene ahí en Querétaro. Muchísimas gracias. Seguimos en esta transmisión. Y conforme avanza esta noche y se conocen los primeros resultados preliminares, hay información nueva y hay información importante en Zacatecas. Por eso nos enlazamos con nuestra compañera, Sarai Campinch, que se encuentra allá en Zacatecas. Sarai, buenas noches. Adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches allá en el estudio. Aquí en Zacatecas la jornada ha transcurrido en tranquilidad. Si bien se registraron algunos incidentes, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas señaló que fueron nueve los que se registraron sin mayor problema. También decir que de las 2.577 casillas que se tenían contempladas, solo una en el municipio de Jerez no logró ser instalada por cuestiones de seguridad y para evitar un problema a quienes estaban como funcionarios de casilla. También decirles que en este conteo rápido el famoso PREP, pues bueno, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha logrado la contabilización apenas de menos de 300 actas. Esto quiere decir de 300 casillas. Esto quiere decir que estamos en un porcentaje muy bajo y que por el momento no podemos marcar tendencias. Lo que sí sucede es que los dos candidatos punteros para gobernadores del Estado dieron conferencia de prensa por una parte Claudia Anaya de EVA por México. Se dijo que siempre ha sido una ganadora y que esperará los resultados. En tanto, el candidato de Morena, David Monreal, también ofreció una conferencia de prensa, dijo que será respetuoso, agradeció a las zacatecanas y a los zacatecanos la participación, el que hayan llegado a las casillas respetando las medidas de seguridad sanitaria y después de la conferencia se dio cita en Plaza de Armas donde en una guerra de bandas y por supuesto con la marcha de Zacatecas, pues él llegó también para agradecer a todos el que hayan participado en esta jornada electoral que pues bueno, todavía va para largo. Sabemos que este PREP permanecerá durante todo lo que resta de la noche. el consejero presidente nos comentó que mañana a las siete de la noche se espera que ya tengan un avance en la contabilización de las casillas, de las boletas y será hasta el miércoles cuando tendremos unos resultados que podemos decir son ya oficiales. Mientras tanto, seguiré al pendiente aquí en Zacatecas disfrutando de la arquitectura del canto de los grillos y les mando un abrazo al estudio. Muchísimas gracias, Sarai, qué bueno que estás disfrutando esto y muchas gracias por la información porque es muy importante que si bien no se puede marcar una tendencia de acuerdo a los resultados preliminares, bueno, los candidatos pues no están haciendo ningún pronunciamiento sobre su posible victoria y eso es algo muy importante. Y bueno, ahora nos vamos hasta el Estado de México con mi compañero Luis Soto, él ahí nos tiene también el reporte de lo que está pasando, no se elige gobernador aquí, sin embargo, es uno de los estados con mayor número de puestos a elegir por representación popular. Luis, muy buenas noches, te escuchamos con tu reporte. Hola, qué tal, muy buenas noches a Caranda, Angélica, a Azul, Miguel y desde luego también pues a toda la audiencia de los medios públicos. Pues bien, vamos con la actualización del PREP, del programa de resultados electorales preliminares. Hasta este momento en la elección en el Estado pues hay un 33.5% de actas capturadas en este ejercicio, un equivalente a más de 6.700 actas. Si nos vamos un poquito a los números, bueno, pues podremos observar que la coalición entre los partidos del trabajo, Morena, y Nueva Alianza, concentran el 32.5% ya de este momento lo que se tiene capturado en el PREP. Seguimos en un segundo lugar por la alianza Va por México conformada entre el PAN, PRI y PRD con un 25.5% de los votos. Ahora bien, vámonos también a las elecciones a nivel federal para conformar la Cámara de Diputados. En este sentido, bueno, la coalición Va por México conformada también por PRI, PAN, PRD, pues le da una vuelta a la ecuación concentrando el 23.4% de los votos de las actas capturadas hasta este momento seguidos en un segundo lugar por la coalición entre PP, Morena y el Partido Verde con un 20%. Hasta este momento el avance del PREP a nivel federal es de un 47.5% con 77.000 actas capturadas y bueno, pues como podemos ver a pesar de que la entidad es una de las, más bien es la más poblada del país y también por repente tiene el padrón electoral pues mucho más amplio en las 32 entidades hay un avance pues considerable prácticamente después de las 18 horas en las que se cerraron todas las casillas aquí en la entidad pues comenzaron de manera de los los trabajos para procesar las actas y bueno, desde las 8 de las 20 horas aquí en el Instituto Electoral del Estado de México pues se ha estado actualizando continuamente perfecto Luis muy bien Luis muchísimas gracias por esta información vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra allá en el Estado de México y bueno, pues estamos llegando al final de este espacio de esta transmisión especial pues ya pudimos tener en cuenta todo lo que está ocurriendo en los estados en los que nos pudimos enlazar así que vamos a seguir muy pendientes agradezco mucho a Jacaranda Correa nos vamos muchas gracias gracias a ustedes y bueno, pues por esta jornada y esta transmisión histórica que además tiene poder femenino así es y que así siga nos vamos Miguel Arzate muchas gracias a todas compañeras y muchas gracias a todos a los que nos siguieron en casa y están apoyando esta vida democrática en el país y azul nos vamos no nos queda más que un minuto para despedirnos despedir y bueno con todo placer y todo honor de haber compartido esta mesa con ustedes y en este en este lugar de los medios públicos esperaría que fuera la primera de muchas colaboraciones con esto nos iríamos a una pausa de mi parte muchísimas gracias gracias por acompañarnos y pues muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron sin duda esto ha sido una transmisión histórica por favor quédese con nosotros porque siguen siguen otros compañeros esta parte de los medios públicos recuerde estamos unidos por las audiencias ha sido una transmisión histórica como lo es la jornada electoral también ha sido una jornada electoral histórica las elecciones más grandes de la historia y por eso estamos aquí unidos por las audiencias y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión esto es violencia política en razón de género estás exagerando estas cosas pasan desde siempre violencia política no sé mejor que te guíen quienes saben consulta la guía para la prevención atención sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx también puedes escribir vpgqueja arroba ine.mx contamos todas contamos todos INE ¿será verdad? aquí dice que no está confirmado aunque es tendencia pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó ay y eso que hay muchas noticias falsas o exageradas eso sí abuela yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes no como mi compadre que siempre publica cosas sin checar verifica y participa de manera informada contra la desinformación contamos todas contamos todos INE UNESCO el INE es la única fuente oficial de los resultados electorales y los comunica de tres maneras el conteo rápido informa las tendencias de los resultados finales la misma noche de las elecciones a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas el PREP programa de resultados electorales preliminares informa en tiempo real los resultados los resultados preliminares de la elección a través de los datos que integran las y los ciudadanos en las actas y los cómputos digitales que informan los resultados oficiales contamos todas contamos todos INE el INE es la única fuente oficial de los resultados electorales y los comunica de tres maneras el conteo rápido informa las tendencias de los resultados finales la misma noche de las elecciones a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas el PREP programa de resultados electorales preliminares informa en tiempo real los resultados preliminares de la elección a través de los datos que integran las y los ciudadanos en las actas y los cómputos digitales que informan los resultados oficiales contamos todas contamos todos INE estuvimos ahí como funcionarias y funcionarios de casilla recibimos y contamos los votos llenamos las actas e integramos los paquetes electorales salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia lo hicimos una vez más las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras certeras libres sin fraude contamos todas contamos todos INE soy Ana soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables y lo más importante porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos por eso no hay fraude INE vive tus causas en nuestras recomendaciones semanales en lo más recóndito de la selva lo salvaje está en peligro hay un rincón en el mundo que parece estar alejado de lo que conocemos como civilización es salvaje es genuino y la vida ahí resplandece México bajo reserva una profesión elemental para el registro de nuestro tiempo no sé si si voy a seguir viviendo de la foto más adelante alguna vez me escribieron en las redes sociales en donde iba a encontrar trabajo no sé si ese es el precio no pasa nada Fotoperiodistas Canal 14 tus causas tu canal esa persecución política en contra de las que salen a manifestarse no sé si lo sepas Sabina pero hay más de 20 citatorios girados a compañeras ha habido cateos a sus casas que hay una necesidad de que se genere una alerta de género nacional entonces cuando yo miro una flor un pie de maíz digo la vida que está ahí está en mí también estamos ligados y hay que establecer un lazo de afectividad eso que nos falta a nosotros la ternura largo aliento jueves 21 horas canal 14 tus causas tu canal estoy conectada con quien soy con mis raíces entonces pues me encanta mi país y cuando estoy afuera pues lo estoy representando de alguna manera esos temas como darle darle una voz a todas las chavas que quizás quieran hacer cosas que les da miedo pero al final si no haces lo que te gusta es obvio que no vas a ser feliz 100% y a veces implica un poco de valor como de dejar los miedos a un lado y escuchar de verdad tu voz Mujeres con Causa miércoles 11 horas y 17.30 horas sábado 13.30 horas canal 14 tus causas tu canal el clima de libertad en que vivimos y esta democracia reinante nos ha permitido acabar con las organizaciones extremistas me puede decir algo del reciente asesinato del director de finanzas del ministerio de hacienda la sensible muerte del ingeniero de la rosa no puede achacarse de ninguna manera a grupos terroristas está prohibido subir al cuarto de vigilancia esta regla lo sabes la regla nos metimos en esto para acabar con reglas odiosas y no hacemos sino crear otras igualmente odiosas pero necesarias si no fuera por la disciplina hace mucho que nos habrían liquidado cinema 14 presenta función estelar bajo la metralla lunes 22 horas canal 14 tus causas tu canal y les queremos agradecer que nos sigan acompañando en esta transmisión especial de los medios públicos ha sido una larga jornada electoral iniciamos con ustedes desde las 7 y media de la mañana con esta transmisión que ha sido ininterrumpida porque hemos dado cuenta creo que de los acontecimientos más importantes hemos llevado hasta los hogares de nuestras audiencias esta narración entonces les quiero agradecer a quienes cerramos esta mesa quienes cerramos esta transmisión que son Claudia Martínez del Cerro de canal 14 un placer un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y por supuesto para todos los medios que integran el sistema público de Radio Discusión del Estado Mexicano para todas nuestras audiencias unidos aquí en una sola voz en una sola sintonía para el público mexicano Juan Becerra Costa ya vamos por la segunda tercera cuarta ya vamos por todo ya concluimos esta transmisión decías tan importante inédita un esfuerzo para usted para la audiencia en el que le hemos llevado esta jornada electoral desde muy temprano en la mañana y bueno Guadalupe una jornada electoral que se ha desarrollado en paz una jornada electoral con una enorme participación ciudadana insisto me parece que ahí está pues la nota de esta jornada electoral la respuesta por parte de la ciudadanía al ir a las urnas ahí a emitir su voto y además en general de manera civilizada de manera muy pacífica Guadalupe una jornada histórica además también claro porque bueno una intermedia cuando habías visto tú esta convocatoria democrática habla sobre un país mucho más politizado mucho más interesado y bueno pues uno de los retos del siglo XXI es estar bien informado cosa que ha sucedido a través de esta señal de este esfuerzo a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano así es así es Juan Natalia Luna seguimos en esta transmisión seguimos y a mí me alienta muchísimo ver también los ánimos que todavía tienen mis compañeras y compañeros también decir que cada una de las etapas de esta cobertura han tenido pues algo específico que por supuesto le da interés le da contenido a nuestras audiencias este último bloque por supuesto no será la excepción hay muchas pues dudas e intereses con respecto al conteo rápido a cómo se van sumando a través del PREP entonces pues de esto estaremos hablando y por supuesto les invitamos a que nos sigan y a que continúen a través de nuestras frecuencias es un placer compartir la mesa con ustedes ahora pues vamos por el cierre de esta transmisión dándole cuenta de que el Instituto Nacional Electoral ya dio a conocer como oportunamente se lo presentamos en punto de las 11 de la noche estos números los números del conteo rápido de diputaciones por partido político ahí las tienen en pantalla se las compartimos también a las personas que nos siguen en esta transmisión en radio y es que según las estimaciones del INE la Cámara de Diputados quedará conformada de la siguiente manera para Morena de 190 a 203 diputaciones ¿qué hay para el Partido Acción Nacional? de 106 a 117 diputaciones de acuerdo con estas tendencias que ya son oficiales que forman parte del conteo rápido para el PRI de 63 a 65 que se llevaría el Partido Verde Ecologista de 40 a 48 diputaciones para el Partido del Trabajo de 35 a 41 Movimiento Ciudadano de 20 a 27 diputaciones el PRD de 12 a 21 el PES de 0 a 6 redes sociales progresistas de 0 a 0 fuerza por México de 0 a 0 y los candidatos independientes repiten este número terrible de 0 a 0 no hay nada para ellos en esta estimación de diputaciones por partido político que da a conocer el Instituto Nacional Electoral pero no será el único conteo rápido que realice realizó en total 16 porque además de la Cámara de Diputados del Congreso de esta parte de los diputados de mayoría relativa y representación proporcional también dio a conocer las tendencias que envió directamente a los organismos públicos locales electorales los soples sobre cómo se comportó este tema del conteo rápido en materia de gubernaturas todo concentrado ahí en el Instituto Nacional Electoral así es los datos que nos dio a conocer el presidente consejero del INE Lorenzo Córdoba datos aún aún hay que recordarlo preliminares y precisamente ahí al Instituto Nacional Electoral nos vamos con nuestros compañeros Leticia Carvajal también está ahí Eduardo Quevedo los saludamos muy buenas noches Leticia Eduardo ¿Cómo está? ¿Qué sucede en estos momentos allá en el INE? ¿Cómo está? ¿Qué sucede en estos momentos allá en el INE? ¿Cómo estás Juan Guadalupe Natalia Claudia? Qué gusto saludarlos pues como ustedes bien lo dicen cerrando esta jornada electoral que lo hemos dicho desde un inicio y sabemos es histórica y sí efectivamente seguimos muy emocionados seguimos muy entusiasmados de estar aquí en el Instituto Nacional Electoral justo con los resultados que dio el presidente consejero Lorenzo Córdoba hace unos minutos y que usted lo han hecho muy bien ustedes lo han hecho muy bien los han dado y bueno pues fíjate que hace unos minutos tuvimos la oportunidad de tuvimos un chacaleo como le llamamos los reporteros y logramos obtener unas palabras del consejero presidente y bueno quién mejor que Eduardo que nos va a decir qué fue lo que dijo pues bueno estuvimos bueno estábamos aquí ya en el timing electoral ya en lo último justo después de que dio su mensaje hacia toda la ciudadanía de lo que acaban de informar ya es un 50.10% de actas capturadas y los resultados que se están dando ahorita ya que ya comentaron allá en el estudio y bueno salió el consejero presidente Lorenzo Córdoba atrás de nosotros y salimos corriendo para hablar con él y bueno escuchemos qué es lo que dijo una fiesta democrática hoy ganó México hoy ganó la democracia y también hay que decirlo hoy refrendó el INE porque es una institución que tiene el 60% más del 60% de la confianza ciudadana somos la institución más confiable del Estado mexicano no lo digo yo lo dice la ciudadanía y eso está reflejado en las urnas el día de hoy histórico para el país pues histórico para el país oigan más desde la mitad de la población salía a votar en contextos de pandemia es la votación intermedia más alta en los últimos 20 años 25 años entonces pues bueno claro que es una fiesta democrática para todas y todos felicidades un mensaje para los medios públicos y el consejero este es el tiempo en el que los medios públicos como han venido haciendo sean el espejo de la pluralidad política que caracteriza al país y por ende de su compromiso democrático compromiso que tuvimos todo este día en la jornada electoral y bueno toda la transmisión todo el equipo de los medios públicos aquí que seguimos a pie de cañón para transmitirlas a ustedes bueno Claudia ¿cómo viste esas palabras que dijo el presidente Lorenzo Córdoba al consejero presidente del INE? destacados sin duda y pues la conformación sobre todo de la participación ciudadana es histórica si bien son en las elecciones más históricas y más grandes que se han registrado en México por el número de votantes también pues se ha roto el techo porque obviamente ya alcanzó una participación del 51.7% al 52.5% esto quiere decir que además de la pandemia además de todas las cuestiones adversas que existían en esta elección la gente salió a confiar y salió a vencer el miedo y algo pues muy destacado justamente son los resultados que decía el consejero presidente Lorenzo Córdoba por ejemplo de la conformación de la Cámara de Diputados y ustedes pues también escucharon ahí el mensaje justamente donde están Leti y Eduardo ahí en el INE que bueno pues hay una conformación diversa pero también en comparación con los resultados por ejemplo de las elecciones del 2018 sacamos aquí rápidamente unas gráficas el PAN habría aumentado el número de los diputados de 106 a 117 cuando en el 2018 tenía 61 por ejemplo también el PRI habría aumentado de 63 a 75 cuando previamente en las elecciones anteriores tenía 45 en las elecciones del 2018 el PRD pues obviamente las tendencias no le favorecen son a la baja en el partido verde de 40 a 48 ahí tienen ustedes el gráfico en su pantalla habría aumentado las curules en la Cámara de Diputados porque anteriormente en las elecciones del 2018 tuvo 16 35 a 41 curules tendría el partido del trabajo cuando tuvo 61 en el 2018 quiere decir que tuvo ahí un descenso y Morena pues tiene ahí 190 a 203 espacios en la Cámara de Diputados se queda prácticamente igual porque tuvo 191 en el conteo final de las elecciones del 2018 entonces estos gráficos pues también son para destacar por ejemplo el PES pues bajísima la participación que hasta el momento estaría teniendo de 0 a 6 curules cuando obtuvo 56 en las elecciones del 2018 entonces pues son gráficos bastante bastante nos dan un panorama bastante diverso de las nuevas tendencias que está teniendo la ciudadanía hasta este momento pues hay claras claras cuestiones que se miran partidos que continuaron con la tendencia que tenían en el 2018 pero hay unas bajas clarísimas no sé qué opinen ustedes allá en la sede del INE Leti Eduardo así es que bueno pues son son estas tendencias muy importantes Luisa Mentes también está por allá comentándonos cosas importantes acerca de estas elecciones hola qué tal buenas noches pues estamos en este patio del Instituto Nacional Electoral y es que aquí fue donde iniciamos esta jornada mis compañeros Darío Hernández y Andrés Reyes y permítanme compañeros debido a que estamos en un espacio público y estamos con la sana distancia retirarme el cubrebocas bueno después de esta larga jornada para poderles contar un poco sobre este esta jornada de trabajo que tuvimos el día de hoy permítanme ajustarme un poco esto para explicarles que hoy sin duda fue una fiesta democrática la que se realizó en este país como ya bien señalan las autoridades electorales ¿por qué? porque al final de cuentas como señala el consejero electoral presidente Lorenzo Córdoba quien hizo esta elección fueron las y los mexicanos que participaron en la misma los que cuidaron la casilla electoral los que fueron funcionarios electorales por el día de hoy los que contaron los votos y que siguen a esta hora todavía contando los votos en los puntos más distantes del país o con un uso de horario diferente también pues sin duda los que hacen esta elección los que hicieron esta elección intermedia es la población que salió a votar más de la mitad del padrón electoral y el de la lista nominal salió a las urnas pese a la pandemia respetando las medidas de sanidad tratando de cuidar sobre todo la salud en este momento crítico que vivimos a nivel internacional pero sobre todo dando un ejercicio una muestra de un ejercicio democrático que como ya bien escuchábamos por parte de los observadores internacionales fue un ejercicio bien cuidado en donde la inseguridad como se temía no fue un actor preponderante hubo algunos pequeños casos pero la mayoría de las casillas fueron instaladas un dato muy importante es que todavía hace tres días el secretario ejecutivo del INE señalaba que eran alrededor de 300 casillas las que preveían que no se iban a instalar y terminamos solo con 30 casillas que bueno no pudieron establecerse y la gente no pudo votar su voto pero el número fue mínimo también comentarles que al final de esta jornada es muy importante decirle a las mexicanas y a los mexicanos que el próximo miércoles serán los conteos distritales y allí será el resultado final de esta elección el día de hoy porque hoy la ciudadanía salió a la urna colocó su voto pero ahora lo que sigue es contarlo y tener los resultados definitivos el próximo miércoles y después vendrá otro proceso en donde los partidos políticos pues impugnarán presentarán sus quejas buscarán de alguna manera seguir en este debate electoral y por supuesto que los medios públicos como el día de hoy lo hicimos seguiremos reportando compañeras y compañeros no me queda más que agradecer a nombre de mis compañeros Darío Hernández y Andrés Reyes y otros compañeros técnicos del sistema público que estuvimos aquí presentes muchas gracias al auditorio por acompañarnos a lo largo de esta cobertura claro que sí muchísimas gracias a nuestro compañero Luis A. Méndez que ya daba cuenta de esta histórica participación ciudadana de los datos que evidentemente es dentro del PREP del INE que se están dando y se darán a confirmar las tendencias hasta el momento que están registrando las autoridades de manera oficial y se darán a conocer en los siguientes días y vendrá todo lo demás que ya nos comentaba nuestro compañero Luis A. Méndez y vamos a enlazarnos también ahí en la sede del INE con todo nuestro despliegue informativo del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano Leti Eduardo platíquenos las impresiones que están teniendo ahí en el INE con todo lo que está surgiendo a esta hora de la noche ya después de toda la jornada electoral Así es Claudia pues efectivamente hace unos minutos como bien les informábamos que pudimos platicar con el consejero el presidente consejero y bueno pues nos dijo que no olvidáramos como también lo dice mi compañero Luis Méndez que el PREP sigue entonces hay que tomar en cuenta esto ahorita los resultados del PREP hasta este momento arrojan el 52.17% de actas capturadas y bueno pues seguiremos por supuesto pendientes yo quiero agradecerles a todos ustedes gracias compañeros que están ustedes en este momento pues despidiendo esta gran jornada gracias a todas las personas que han depositado la confianza en nosotros a todas las personas que nos siguieron a través de nuestras redes sociales y bueno pues también muy agradecida con todos mis compañeros reporteros que estuvieron al interior del país gracias por ese enorme trabajo por ese compromiso y a todos y cada uno de los técnicos quisiera mencionar todos porque de verdad todos se lo merecen maquillistas de verdad muchas gracias compañeros y bueno es un placer también haber compartido los micrófonos con Eduardo gracias por todo gracias Leti y para mí un placer haber compartido micrófonos contigo te vuelvo el agradecimiento y con todas las instituciones que conforman yo así les digo a todos los conductores que conforman este sistema público porque esos son son voces que no me imaginé nunca haber estado con ellos en una transmisión y bueno feliz de estar todavía aquí reportando para usted en casa que usted es el actor principal de esta jornada electoral lo que ha sucedido y cómo estuvo transcurriendo esta jornada y bueno no hay esfuerzo que valga todo lo que es todo este valga la redundancia el esfuerzo que estamos haciendo todos aquí en el 11 y aquí desde el INE y bueno pues decirles allá en casa que eternamente gracias por estar en esta transmisión y bueno bien lo decías Leti todavía falta el miércoles 9 de junio esperar van a ser 300 los consejos que van a estar haciendo los conteos y bueno queda más que pues como le decía bien Guadalupe hace unos momentos la nota es que fue una jornada electoral sana fue una jornada electoral histórica una gran transmisión histórica para una gran transmisión para una gran elección histórica una jornada ejemplar definitivamente pues nos despedimos Guadalupe Natalia Claudia Juan les mandamos un fuerte abrazo y bueno pues seguiremos seguiremos informando muchísimas gracias gracias a ustedes Leti como bien dices agradecemos el esfuerzo de todo el personal que se desplazó hasta el INE el equipo de producción y por supuesto el equipo de reporteros y profesionales que dieron cuenta desde muy temprano de esta jornada electoral gracias a ustedes son parte de este equipo y de esta transmisión que hemos llevado hasta los hogares de todos y cada una de las personas que nos siguen y ya hablando de los números ya un poco desmenuzando lo que fue este último conteo rápido que presentara el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral pues lo que podemos decir es que el sí a la mayoría absoluta o la mayoría simple como se le conoce para Morena con este resultado que le arroja 265 y 200 entre 265 y 292 diputaciones a Morena y sus aliados que es el partido verde y el partido del trabajo para poder alcanzar esta mayoría que nos permitiría modificar la constitución se necesitaban 333 ninguno de los partidos políticos hasta ahora con las tendencias que si bien son oficiales y que se dan a conocer por parte de este conteo rápido alcanza esa cifra habrá que hacer ya los ajustes las negociaciones las formas si es que estas tendencias se confirman como bien sabemos vienen los cómputos distritales a partir del miércoles a las 8 de la mañana ya inician y la jornada todavía tiene pues muchos números que escribirse y muchos números que pueden cambiar por supuesto Guadalupe no está cerrada y como bien dices de mantenerse estas tendencias bueno tendrá que venir la negociación legislativa y pues las distintas fuerzas políticas van a tener que dialogar van a tener que llegar a acuerdos que finalmente Guadalupe Natalia Claudia eso es la democracia es el diálogo y si me permite rápidamente a mí me gustaría hacer unos datos sobre la Ciudad de México importante si están de acuerdo también tenemos datos de la Ciudad de México aquí hay bastantes cambios en la capital del país de acuerdo a los resultados más recientes arrojados por el Instituto Electoral Local que no son definitivos son preliminares el partido Acción Nacional si solito se quedaría con la alcaldía Benito Juárez se reelegiría el candidato la alianza PAN-PRI-PRD nueve nueve alcaldías la alianza PT-Morena seis y en cuanto al Congreso al Congreso local son 66 diputados 33 por mayoría calificada 33 plurinominales el PAN solo tendría seis la alianza PAN-PRI-PRD seis la alianza PAN-PRI-PRD un diputado la alianza PT-Morena 19 y el verde PT-Morena 1 así están los datos así está la información Guadalupe que ha dado a conocer de manera actualizada el Instituto Electoral de la Ciudad de México también estamos esperando que nos dé a conocer pues quién será el representante de los migrantes en la Ciudad de México una nueva figura muy importante y también pues que se den los resultados finales del voto chilango el voto que emiten nuestros paisanos los paisanos de los capitalinos que no viven que no radican aquí en la Ciudad de México así es y si también hacemos una breve traducción de lo que puede significar cómo queda balanceada la Cámara de Diputados habría que también decir que le permitiría por ejemplo en este sentido hacer modificaciones a las leyes reformar las leyes por así decirlo con esta mayoría absoluta de la cual mencionabas Guadalupe hace unos momentos y habría que saber también si se van a mantener o no estas alianzas y durante los siguientes tres años también continuar este diálogo democrático del cual ya mencionabas previamente Juan y será muy interesante también para las y los capitalinos esta reconfiguración que se da en las 16 alcaldías en esta demarcación donde también ya lo mencionábamos hace unos momentos pero la Ciudad de México registró todavía un incremento mayor que el nivel o la tasa nacional que de por sí hemos mencionado que ha tenido esta jornada electoral lo cual es también de aplaudirse para cada uno de los esfuerzos ciudadanos que se han realizado Sí, sin duda la participación es lo que ha caracterizado a esta jornada lo hemos venido repitiendo y será importante insistir el consejero presidente le decía a nuestro compañero Luisa Méndez en esta entrevista en este chacaleo que desde hace 20 años no se registraba una votación de esta magnitud 51.7 entre 51.7 y 52.5% el nivel de participación como lo hemos venido insistiendo en esta transmisión será parte parte de la nota importante pero también lo que está ocurriendo en los estados tenemos el PREP de Nuevo León listo ahí en cabina si lo pueden pasar para revisar también cómo han ido evolucionando y también cambiando los números para revisar estas tendencias que tenemos aquí la gubernatura por ejemplo pues ahí está el candidato del PAN 33.86% mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano 70.95% el partido Encuentro Social tiene un porcentaje de 525 votos y cada vez pues va disminuyendo un poco más este porcentaje para lo que es redes sociales progresistas fuerza por México realmente tienen muy poca votación que no alcanza ni siquiera el 1% y estamos viendo lo que sería como parte de estos resultados electorales preliminares para la alianza PRI partido de la revolución democrática 50.30 50.379 votos que es el 27.5% de la votación y con el 12% está también la alianza del PT de Morena de Nueva Alianza y del Partido Verde este es el comportamiento del PREP en Nuevo León así es también tenemos me parece el comportamiento del PREP en el estado Colima San Luis Potosí vamos a ir a San Luis Potosí vamos a ver ahí Claudia cómo están cómo están los números Claudia pues en cabeza César Octavio Pedrosa Gaitano José Ricardo Gallardo Cardona de la alianza PT Partido Verde no por mucho están cerca de 3% que bien podría ser un empate técnico de 32.6% a 35% aproximadamente y bueno muy de lejos Adriana Marbelli de Movimiento Ciudadano y de Morena Mónica Liliana y bueno los demás candidatos pues ya están bastante bastante alejados vamos a pasar ahora a ver lo que dice el programa de resultados electorales preliminares del estado de Colima también donde vimos que una afluencia y una votación muy importante los tres primeros lugares estamos viendo en estos momentos que se registran para Meli Romero Celis ella lleva un 27% con una ventaja y por supuesto bueno tenemos aquí que Indira Vizcaino Silva tiene un 34% entonces pues estas son más o menos las cifras que se están arrojando de estos tres estados para darnos una idea es muy importante volver a señalar a quienes nos están viendo el PREP terminará hasta el día de mañana dependiendo de cómo van llegando los resultados es que se van contabilizando entonces no es una tendencia hemos dicho de manera repetida pero es importante señalarlo y estar pendientes de los resultados finales de los cómputos distritales que como ya señalaba Guadalupe iniciarán el día 9 concluirán el día 13 y de ahí también habrá un gran trabajo que realizará la fiscalía especializada en materia de delitos electorales así es que el trabajo no termina y la información mucho menos sí porque vendrán las impugnaciones en una jornada que se caracterizó como suele suceder donde en una hora de la elección teníamos dos gobernadores declarados y los dos en Nuevo León justamente que ya había prácticamente ellos ya eran gobernadores electos va a ser uno de los estados que probablemente también más tarde de que hablar en los siguientes días y también los partidos que también van a perder registro ese va a ser otro tema bastante interesante con todos los resultados que ya se están dando hasta el momento no sé qué piensen así es sí que son los los 13 que comentábamos también en parte de nuestras transmisiones el partido de encuentro social redes sociales progresistas fuerza por México escuchar al consejero presidente con una tendencia de cero y cero por ciento era verdaderamente terrible pero creo que la jornada nos ha dejado importantes lecciones a los ciudadanos también a los políticos momento de reflexionar sí para que ellos saquen también el saldo de lo que fue el resultado de la participación ciudadana a quien se le dio el sí para continuar hay elecciones que en esta jornada se fueron a reelección era de alguna manera por parte de los ciudadanos devolverles el voto el voto de confianza para que continuaran con sus políticas en fin son momentos claves y momentos muy importantes tenemos tenemos otro otro justamente si si gustan vamos a ver qué es lo que está pasando hasta el momento con el prep en zacatecas la alianza pt verde morena tiene cerca del 48.86% de los votos seguido muy de cerca también justamente por pan pri prd con el 49% de ahí en fuera pues están bastante lejos los demás candidatos hasta el momento son las tendencias que se ven obviamente reiteramos a nuestra audiencia que todo puede cambiar en el transcurso de las siguientes horas y de los siguientes días pues nos estamos yendo a dormir con este conocimiento de los resultados electorales era el compromiso de la autoridad de cerrar esta jornada con conteos preliminares funcionó el conteo rápido sigue la cuenta del prep hasta mañana a las 8 de la noche con esta participación que creo que hay que subrayarla insistir en ella tendencias de 51.7% 52.5% el nivel de participación para morena la mayoría simple hasta ahora y sus aliados en la cámara de diputados para realizar las modificaciones que consideren en cuanto a presupuesto cuenta pública y demás en el distrito federal también habrá que hacer un balance importante y sobre todo lo más importante es que ustedes en casa hayan tenido de primera mano la información de manera oficial que celebremos todos que la democracia se sentó en este 6 de junio y llegó a los hogares de cada uno de nosotros y también la información yo les quiero agradecer a ustedes que nos acompañaron en casa también Natalia muchas gracias Juan Claudia a todo el equipo de producción también un aplauso un aplauso a todos este gran esfuerzo por parte de los medios del sistema público de redifusión del Estado mexicano pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado por haberse informado a través de nuestra señal Claudia pues un gusto un honor estar compartiendo con todos ustedes y con todas las personas que no ven ustedes a cuadro técnicos maquillistas personas de audio de estudio tramoya muchísimas personas más de 65 corresponsales desplegados a lo largo de toda la República Mexicana en este esfuerzo inédito y lo reiteramos inédito del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano justamente para traerle lo mejor de estas elecciones muchas gracias y para mí ha sido un verdadero honor compartir igualmente Natalia muchísimas gracias la pluralidad se ha hecho presente en las elecciones en también estas transmisiones y por supuesto sigan por favor con nosotros con nuestra señal estaremos para servirles así es la vocación de los medios públicos muy bien pues nos despedimos ayunantes y un después de este 6 de junio elecciones intermedias 2021 los medios públicos unidos por las audiencias gracias a quienes nos vieron y nos escucharon a lo largo del día que tengan una excelente noche y nos vemos CC por Antarctica Films Argentina